...un buen castigo, ¿no? Sí, que se acerquen los señores. Fabio Agostini, venga para acá, ¿por qué está? ¿Cómo ven? Una pregunta en la puñera roja. Venga para acá, por favor. Israel Dreyfus, ¿dónde está Israel? Venga para acá, por favor. Granuja es el, señora. Eres un granuja. Cada uno de ustedes, señores, van a tener hoy en el programa un castigo. Van a tener un guardián en el caso del señor Fabio su guardián será Miguel Arce. Acérquese, señor Arce. Colóquese aquí al ladito del señor Fabio Agostini primero, ¿ok? Jefe, en el caso de Israel Dreyfus, ¿quién va a ser su guardián? Se lo cuento luego. Zaza, señor Zaza, ingrese y coloque las esposas al señor. A ver, ¿qué vas a cuestionar tú? ¿Qué vas a cuestionar? Tú eres guardián acá. Tú eres guardián. Te vamos a dejar libre el hombro que con el que bailes, tranquilo, no te preocupes. El castigo es mío de él. El castigo es mío de él. Bueno, pero está asumiendo, el jefe está asumiendo que tú tienes la capacidad total como para poder manejar al señor Fabio Agostini. Así que síntate alagado mejor. No cualquiera. Jefe, con todo respeto, yo sus fantasías sexuales no las voy a realizar. Un ratito. Para comenzar, no son las del jefe, son las de la reina madre. Y, en segundo lugar, lo que determine el jefe, usted lo tiene que hacer. ¿A quién le está preguntando qué es lo que va a hacer? Espósame con paloma. ¿Eh? Oye, te puedes pasar con una paloma, pero no sé si... ¿Qué cosa está pidiendo? ¿Una esposa con paloma? No sé si la esposa va a dar. Eh, eh, un ratito, un ratito, tranquilo. Por favor, este... Susu, recuerda los viejos tiempos, por favor, cuando formaba parte de... Ajá. Cuando trabajaba en Chips. Súbete, súbete, súbete. En la jaula... Un poco raro. ¿Qué cosa? Un poco raro, ¿eh? Sí, pero es buena gente. Muy... Vamos. ¿Qué pasa, Miguel? Oye, señor Sassá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, tranquilo. ¿Está bien? El que sigo es para ir, señor. Muy bien. ¿Ah? Duele, duele un poco, ¿eh? No te preocupes, que como el tipo te acostumbras. Duele tenerlo ahí al costado todo el tiempo. A ver, vamos. Colóquenlo bien. Ahí está, ya está. Listo, qué lindo. Se comparte todo. Siento que si van al baño, no sé... Bueno, a lo mejor ustedes vean eso. Muy bien, eh... Verán con cuál este... Siempre hay una mano amiga que puede hacer, ¿no? Hablando de mano amiga, señor Dreyfus, prepara y se recibirá. La Pantera se engarra. Ay, ay, ay. Ahora, pues, jefe, bájame la música, Anémigo. Dos cositas. Primero, cambiéme de raza de perro, no quedo Rodo Bueller, prefiero... un pastor alemán, pues, ¿no? Un labrador. O un Doberman Pincher. No está para escoger, es un castigo, señor. Segundo. Segundo. ¿Por qué no castilla entonces a más de uno? Porque... Bueno, Macarena ya ha sido suspendida por dos días. Macarena salió del set. ¿A quién se refiere? A mí me traen la comidita del set. ¿A quién se refiere? A varios, a varios. Yo no quiero quemar gente, pero Alejandra, Alejandra Baigorre para en el switcher o para llorándole de sus penurias a la Muerto Fresco a su asistente. Mario Jard que se va a volar cometa cada media hora al baño, pero nadie lo nota. ¿Qué? Mario Jard hace eso. ¿Cómo se va a volar una cometa dentro de un baño? No entiendo. Largo rato, pero yo no quiero quemar gente, como digo. No hay viento, pero ya lo estás haciendo. ¿Qué pasa? Quiero recalcar otra cosa. Lo que hice el otro día fue una broma. Como a mí me hacen montones, yo hago una. ¿Cuál broma? ¿Cuál broma? La de que me desaparecí, me escondí ahí en una esquina, era una broma. Ah, era una broma. Pero a ti te están castigando por haberte ido a comer. Un ejemplo. ¿Dónde está Alejandra? Ahí está Alejandra, ya ves. ¿Dónde está Alejandra? Ah, recién viene Alejandra, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿De verdad? Sí. ¿Me dejan las llaves? ¿Me quiero quitar esto? ¿De dónde? ¿Me dejan las llaves que me quiero quitar esto? Me niego. Yo te voy a dar una vía de inglés a ver si lo puedes hacer. Y ahora señorita, va a ir con Río. A ver, ¿dónde está? A ver. ¿Ah? ¿A quién estuvo calmando esta vez? No, me estaba poniendo mis rodilleras y creo que ayer, de verdad que yo me sentí indignada por lo que hicieron conmigo a pesar de que yo expliqué por qué. Me paré, recibí todo, tengo el pelo fucsia en la parte de abajo, ¿qué importa? Me lavé 50 veces el pelo y creo que Israel estuvo escondido ahí y no lo pusieron en la ducha. Precisamente le iba a decir que está muy bonita. Mejor deja de excusarte, cierra el pico y acepta tu... ¿Por qué son así de candeleros, por el amor de Dios? Chicos, no sean candeleros. Por favor, chicos, no sean candeleros. Ahora, ¿qué tiene que decir este Israel Dreyfus? ¿Qué pasa? Por favor, seriedad. Yo me estoy poniendo serio, están todos tomándose la broma, yo paso. No, perdón, un ratito, un ratito. ¿Pasa qué? ¿Pasa qué? ¿Pasa qué? No, 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 no te quites las esposas, tranquilo. ¿Pasa qué? Tanta vaina que Superman, que Superman, a ver, yo nunca he visto a Superman esposado, ¿no? Van a tener que pasar juntos. Ahora, ¿qué dice Israel? Antes de empezar, antes de empezar, antes de empezar, ¿puedo pedir un beso a la buena suerte, Paloma? ¿Qué? Si quiere, le puedo dar un beso a la Paloma, pero en algún rato. Viva, 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 señor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema del pico? Acá, como repito, yo no salí del set, no salí del set, me quedé en el set todo el tiempo, hice mi chonguito, me escondí, todo lo que quieras, pero yo no salgo del set a cada rato. Como dije, no quiero echar gente, pero esto es entendible, pues, ¿no? Si Alejandra sale, está bailando su asistente muerto fresco, de repente... Ya, 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 señor, déjese de tontería suficiente. Pantera. Póngale las esposas, Zazada. Pantera, por favor, colóquese ahí. Pantera. Usted ya, en algún momento usted ya fue esposado a alguien, si no me equivoco, fue a Cristian Domínguez. A Cristian Domínguez fue. Así que no es la primera vez. Escúchame, el castigo. Conquita Domínguez fue porque en ese momento me peleé, pero yo qué he hecho ahora. Yo no he hecho nada, yo estaba en el set. No, no, tú eres una persona responsable, profesional, deportista calificado, en el jefe, tiene la confianza en ti como para poder velar por la tranquilidad y seguridad del señor Israel Dreyfus. Zazá. Por eso que acá, Zazá está... Ejecute, señor. Ejecute, señor. No, no le diga eso porque después... Acá hay racismo. No, 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 ni mucho menos. No. Ni mucho menos. Por favor, coloca la mano, Israel. Como repito, yo no merezco un castigo sin que los demás... No me dé más explicaciones, señor. Zazá, coloque. ¿Hasta qué hora? Vamos. Y por favor, y no malogren esas esposas que unas son de Pebelucci y las otras de Zazá. ¿Qué pasa? Ah, del otro lado. ¿Por qué te ponen? ¿Cómo haces? Tú eres onzo. ¿Cómo haces el brazo cambiado? Párate. Y Israel, ponte al lado de la pantera. Zazá. Ah, policía, o no. Zazá, Zazá. Zazá. ¿Cómo que ha volteado, Zazá? No sé, Zazá. Zazá es un travieso. ¿Qué hace? Lo está mareando. No me lo mareé más. ¿Qué hora puede pasar? Voltear a todo el mundo, señor, también. Ya, ya, de una vez, señores, de una vez, culminemos con esto. Ya, pues, ponte el brazo... Escúchame, ponte el brazo correcto. Pantera, ponga el brazo. Esto es cariño. Pon tu mano. Pon tu mano. Vamos, rápido. Rápido, ya, apúrate. Muy bien. ¿Qué pasa, Chupitos? Nada, para el jefe. ¿Me estás mirando, jefe? Jefe, ¿me ve? ¿Me ve? Bueno, yo sé que me ve. Mira. Un truco de magia. Chao, desaparezco. Uy, no, no. Fabio, 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 Fabio. Fabio, otra vez. Fabio, Fabio. Agostini. Fabio. De más, no regresas. Fabio, ya no hay triples arriba. Fabio, venga. Venga para acá, Fabio. Encima me han logrado las esposas de la reina madre. Fabio. Acérquese, señor. Venga para acá, Fabio. O sea, se va a comer a la hora de programa. Se va a almorzar a la hora de programa. Se comen las esposas. O sea, me refiero a los implementos. ¿Y por qué? Un ratito. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Hale caso a Paloma. Te he dicho, relájate, Chupis. Hay mil maneras de castigar a una persona. Y esta es una. Muy interesante. Esta es una media extraña y no me quiero prestar. A mí no me van a amarrar con una esposa a Miguel Arce. No me gusta. ¿Qué quieres? Una soltera. Y a él le gusta y le complace ver esas cosas. Bueno, que busquen en Google sus cosas. Pero aquí no voy a hacer estas cosas. ¿En dónde? No, lo siento. No me presto. ¿Eh? Mira, yo creo que el jefe tuvo algún trauma de chiquitito y bueno, quiero hacerlo en realidad la fantasía es con nosotros. Pero conmigo no. No, la verdad que no creo que haya tenido algún tipo de trauma. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el trauma tuyo? Más bien, si han esposado a otro hombre, no entiendo. Sí. ¿Cuál es el trauma? No entiendo. ¿Qué? ¿Por qué tu trauma, más bien? ¿Por qué no podés estar amarrado a Miguel Arce? Tiene un trauma, monseño. Es que, de chiquitito me castigaron con esposa y quedé traumado. Y no me gusta este juego. O sea, tú has tenido un problema entonces de chiquito. Sí. ¿Con esposas? Sí. Sí. ¿La esposa? ¿La esposa de quién? Y no me recuerda a aquella vez cuando era pequeño y no me gusta. Lo que yo tengo entendido es que tú tuviste un problema con la esposa de alguien. Sí, es otra cosa. Es revivir una pesadilla y no me gusta. ¿No sería mejor una manera de superar tu trauma? Combatir los mismos miedos, ¿no? No, de esta manera no. No me gusta. ¿Por qué, Miguel? Ah, ¿quieres otro entonces? Ah, ¿tú tienes algún gusto en particular? Preferiría esa pantera. Pero yo qué sé, que me amarren con alguna chica. Esposa de alguien. ¿Con quién quieres que te... ¿Qué? Alguien está mirando ahí. Ah, perdón, perdón. ¿Y tú qué? A ver, el tema es este. Paloma no va a querer jamás es amarrarse contigo. Se me está poniendo negro a la mano. ¿Pueden aflojarle esto, por favor, a la pantera? Sí, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Y ustedes por qué están...? Es verdad, se le está poniendo... Jefe, ¿y a mí por qué me castigan? ¿También? ¿Y a ti que está castigado? Usted está subiendo. ¿Tú qué haces con el...? ¿Por qué tú estás esposado a...? ¿Israel? ¿Israel? ¿Por qué es Copperfield? Israel. Chazar, ven acá. Porque te voy a esposar a ti por sonso. Ven, ven, ven. Ven, ven. ¿Me puedes explicar cómo han hecho para cambiar las esposas? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está la llave? No, lo que pasa es que Israel... Habla bonito, voz gruesa. Lo que pasa es que a Israel ni castigándolo quiere trabajar. ¿Qué hacemos? Ahí está, ¿ves? ¿Cuál es decir león de circo? ¿Por qué? Porque tiene que pegarle para que trabaje. No, a los animales no se les maltrata. Pero esta bestia aprobó. Bueno, si Fabio se llama que yo también, pues no. Mira, están buscando que la reina madre despierta en el sueño eterno y ya los quiero ver a todos corriendo. Oye, mira, acá ya fuera de broma mi querido Pipi, la gente comenta en el Twitter que ya deberían de suspender a aquellas personas que no están cumpliendo con las órdenes. Fabio Agostini tiene que ser el primero. Es uno. Sí, ya viene ya arrastrando varias... Pero si no he hecho nada. Por lo mismo, no se ha hecho nada de lo que te han dicho que tienes que hacer. Estoy más feliz que nunca. Estoy haciendo chistes a cada momento. Ya no rompo nada y ahora me castigan. Pero qué pasa. Lo único que estás haciendo es rompiéndole perolazos. ¿Al jefe? Sí, pero si el jefe me tiene manía, ¿qué culpa tengo yo? Además, los chistes los está haciendo desde la cafetería, pues. ¿Cuál es el...? ¿Sabes qué pasa? Que el jefe siempre quiso ser como yo. Y está picado. A mí me parece que es eso. ¿Qué crees tú que el jefe te puede enviar de ti? No sé, porque es una tras otra, una tras otra. ¿Pero qué crees tú que el jefe envía de ti? ¿Qué crees tú que le falta al jefe que tú tienes? Tantas cosas, Pipi. ¿Tantas cosas, Pipi? También. ¿Qué? No te creo. Jefe. ¿Está ahí? Jefe. No está hace rato, ¿no? Se ha ido a la cafetería a probar los sándwiches, jefe. No, que de verdad está muy ofuscado, junto con la reina madre. Podríamos invocar, digo, ¿podríamos llamar a la reina madre para ver si se encuentra con nosotros? Estamos obligatoriamente prender las velas primero porque si no, no llega. Prende la vela y el saumerio. A ver. ¿Muy bien? Para los santos. No le voy a despegar en la frente como hace un rato. Reina madre. O jefe, por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este periodo distante? Bueno, amarraditos los quiero ver. Colóquese las esposas. Las van a arreglar y las van a amarrar, por si acaso. ¿Por qué no mejor amarran a Israel con Fabio? Es señor. Si no lo hacen aténgase a las consecuencias. Vamos con la siguiente competencia. Muy bien, vamos con la siguiente competencia. No, señor. Ustedes lo van a amarrar en este momento. Vamos con la siguiente competencia. A mí me va a reír, ¿no? Muy bien, señor. Listo. Los competidores deberán contar un chiste. Sí, al jurado le parece gracioso, le dará el punto y de loco...